hey que onda amigos aquí Aldo bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo que se está cocinando el día de hoy es bastante especial es algo que no han visto antes documentado muchos de ustedes nos han escrito que les gustaría ver un vídeo comparando el Doberman de línea americana y el Doberman de línea europea pues el día de hoy lo haremos pero con algo muy especial con nuestro cachorro Ford y con su compañero de clase de nombre Rambo de verdad que ustedes jamás han visto un vídeo así vamos a comparar a dos cachorros veremos qué tan parecidos y qué tan diferentes son y veremos la variedad que nos ofrece esta hermosa raza así que vámonos Doberman el villano por excelencia el chico malo de los perros de trabajo acechado por su mala reputación una mala raza o paranoia colectiva conócelo desde sus entrañas bienvenidos a nación Doberman el primero en aparecer en cuadro será Rambo el macho europeo tiene 10 meses de edad él viene de un criadero en zapopan jalisco aquí en méxico llamado bun hunt a él lo conocimos porque es compañero en la clase de Ford ustedes si nos siguen ya lo han visto en alguno de nuestros tics sin duda es un perro muy bonito ya creció bastante porque cuando nosotros pudimos grabarlo era apenas un cachorrito de medio año entonces ahorita ya lo veo y es completamente otro perro tanto en su carácter su temperamento y su físico ya es más parecido a un tanque que a un perro él como buen cachorro a su edad está pues con este tema de la pubertad entonces nos comentaban sus dueños que está comenzando a mostrar su temperamento a retar a los dueños a querer imponerse frente a otros perros y pues no es para más porque él sabe que es un perro bastante fuerte muy grande y pues véanlo es un deleite aquí está Penélope que es este la adiestradora también de del buen Rambo por con quien llegamos a él y mírenlo bastante bonito y bueno en estos momentos estoy con Rambo y quiero contarles más o menos las diferencias que hay entre el perro europeo y el perro americano por lo regular el europeo va un poquito más destinado hacia el trabajo por lo que son más temperamentales y su carácter son más fuertes cuando yo conocí a Rambo él bueno hasta la fecha él es un perro más serio que Ford por lo regular Ford busca el juego y él también pero lo busca de una forma pues más tranquila Ford es bastante intenso le gusta todo el tiempo estar corriendo sin parar sin parar tal cual brincar brincar y él es un poquito más controlado se controla un poco más y eso me gustaba sin embargo como les digo ahorita está pues en la etapa de la de la pubertad y sabemos que esa etapa tanto en los humanos como los perros es complicado entonces debes de tener mano rígida y ser constante en el entrenamiento para que no suceda algún este pues sí alguna conducta o algún hábito no deseado como lo pueden ver él está tranquilo en estos momentos mientras grabamos en cambio Ford está ahí atrás haciendo toda una fiesta está con los dueños de Rambo jugando entonces como les digo Ford sería muy complicado que hiciera esto que se quedara quieto porque él ve un lugar abierto con pasto y hierba y quiere estar corriendo como loco y en cambio Rambo se controla más a pesar de como les digo los este los contratiempos que trae su edad sin embargo es un perro que me gusta bastante es cachorro obviamente todavía le falta muchísimo desarrollo físico y temperamental y es importante está esta socialización entre ellos porque pues son compañeros de clase y al final del día queremos que ellos tengan compañeros incluso aunque sean del mismo sexo y es complicado a veces esa esa relación queremos que funcione entonces tenemos que practicar mucho la socialización y con ustedes el viejo conocido la estrella del canal Ford como pueden verlo ya está cansado porque estuvo brincando y brincando y brincando con con los dueños de Rambo pero pues en cuanto a él su carácter como les digo muchas veces las líneas americanas que quiero hacer un paréntesis pero en realidad Ford tiene mucha línea argentina pero obviamente la principal es la americana y la europea pero por parte de sus padres Ford es 100% línea argentina su madre tiene uno que otro perro argentino en su pedigree sin embargo pues es americano y a ojos de mucha gente a Ford lo consideran americano entonces por eso lo metimos en este frasco llamado línea americana él es más inquieto como les digo es un poquito más complicado de controlar porque por lo regular las líneas americanas y las líneas argentinas buscan mucho la belleza una buena estructura un buen porte entonces a veces no digo que todos lo hagan a veces dejan un poquito de lado el temperamento y el carácter del perro entonces pues Ford no se buscó que fuera un perro serio se buscó que fuera un perro bonito entonces eso se tiene que trabajar cuando el dueño ya está con su perro tiene que trabajar mucho esa parte Ford es muy sociable sin embargo es muy impulsivo y si eso no se controla a veces pues puede generar problemas tanto con las personas con los perros no es agresivo con ninguno de los dos pero si hay que tener cuidado porque puede llegar a ser muy brusco y eso no le gusta ni a todas las personas ni a todos los perros ahorita está muy inquieto porque quiere ponerse a jugar y a correr como les dije quería contarles también que quisimos hacer esta comparativa para que fuera algo real que vieran cómo se ven los cachorros porque muchas veces en internet hacen este tipo de comparativas con perros exagerados con perros europeos muy 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 hipertípicos que son gigantescos que son muy cuadrados y eso no es el Doberman europeo real como tal y pone a un Doberman de línea americana bastante delgado que como les digo parece más un galgo que un Doberman americano entonces quise presentarles a dos perros que vienen de buenos criaderos que su familia procuramos por estos ejemplares y que vean cómo lucen de verdad dos perros muy bien cuidados ustedes dejen en los comentarios cuál de los dos les gusta más porque apenas vamos con la comparativa en los físicos que viene pues lo interesante ahora sí comienza la comparativa de tamaños aquí Rambo como pueden verlo tiene los colores un poco más oscuros que Ford Ford tiene como un rojizo muy óxido mientras que el buen Rambo lo tiene un poquito más oscuro en el tamaño medía Ford hace una semana ya están 70 centímetros a la cruz y pesó 31 kilos entonces recordamos que el estándar del Doberman dice que el máximo es de 72 entonces considero que está muy bien para su edad aquí los podemos ver en perspectiva vean a Ford su pecho está en desarrollo entonces va muy bien en cuanto a musculatura también porque como les he contado y ustedes están con nosotros viéndolo es bastante atlético a él le gusta mucho hacer ejercicio entonces pueden verlo su zona torácica está ya amplia comienza a verse por acá sus músculos entonces considero que va muy bien el muchacho pero si pasamos con Rambo podemos ver que su cabeza es mucho más ancha que la de Ford igualmente la parte del hocico es más ancha y más como en forma cuadrada entonces pasando un poquito al cuerpo como pueden ver él es un poco más corto está más comprimido pero eso no significa que sea más pequeño sino que está pues como diseñado de una forma más potente como si fuera un auto fuera un bólido algo así la forma del pecho como pueden ver no se busca tanto que sea tan pechudo se busca que sea más proporcionado y se ve bastante bien ahorita está sentado que cuando se sienta se le ve más su como lo amplio de esa área así que está al salón como les decía pueden ver aquí que es bastante o sea ustedes podrían decir ah Ford se ve más grande porque bueno que de por sí es más grande porque es más grande de edad pero se ve más grande en el sentido de que es más más amplio de su caja torácica pero véanlo vean al buen Rambo también tiene lo suyo está bastante tosco mira ahorita que está prestando atención pueden verlo es más cuadrado en general el área de la cabeza como les digo es mucho más grande que la de Ford y eso que estoy exagerando es más grande que la de Ford y él es más chico de edad pero pueden ver desde arriba como se ve el hocico ya de mayor tamaño en comparación al de Ford ahorita se los enseñamos y su cabeza más grande también aquí vengo a mostrarles la cabeza de Ford como pueden ver les digo su hociquito si se alcanza a distinguir el de Ford es más alargado en comparación al de Rambo y su cabeza pues si es más grande de tamaño es por el hecho de la edad no tanto porque como tal sea más grande pero vean como les digo si seguimos esa línea de las estructuras podremos notar que el europeo es más cuadrado mientras que el americano es más curvo digamos como yo lo percibo es más cuadrado el Doberman europeo pero es un músculo puro el corte de cola es más es una colita como más pequeña más gordita también por supuesto mírenlo ahí se puede apreciar a Rambo en su plenitud ahorita que está prestando atención a los juegos de Ford en el caso de Ford se buscó una otectomía y una caotectomía un poquito más estética que fuera armonioso con el perro y el europeo como muchas veces no es tan utilizado para conformación y belleza se busca un corte más funcional y véanlo bastante guapo el buen Rambo miren es como les digo la cola de Ford es un poquitín más larga igual sus orejas es la codectomía pues se hizo así a propósito más larga para que como les digo converja en armonía con todo el perro igual en la parte de Rambo hubiera sido raro que Rambo tuviera las orejas tan largas y el cuerpo pues un poquito más cuadrado en estos momentos Penélope está está agarrando a los dos cachorros me voy a inclinar para que vean la la estatura y las diferencias Ford mira como pueden ver eso es lo que les digo se ve lo cuadrado de Rambo con lo curvilíneo de Ford ahí están se ve también los tonos la diferencia de tonos se ve más oscuro obviamente Rambo ambos son peloteros por lo visto pero pues como un poquito dice el cliché que los americanos son más son más delgados y los europeos más toscos pues si tienen razón son fenotipos distintos sin embargo son son perros igual de atléticos que a mayor o menor intensidad tienen las mismas necesidades son la salida 5 6 que Y bueno, la intención de este video no solamente era grabar, también era practicar la socialización de ambos perros, porque a pesar de que ya se conocen, no se frecuentan tanto, y por qué no, aprovechar y practicar sus comandos de obediencia. Así que ahí les voy una pequeña demostración, y ustedes me cuentan qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron la pequeña acción, como les mencioné hace rato, incluso entrenando se puede ver la diferencia en el carácter y el temperamento. Ford es más enérgico, incluso por lo mismo se puede considerar inclusive más distraído. Como pueden ver, Rambo es más concentrado, se enfoca más en la dueña, en el premio, en el comando. Entonces, pues, es práctica, práctica y práctica. Obviamente no somos nosotros administradores, no somos manejadores expertos, hacemos lo que se puede. Así que si van a dar un mal comentario, pues ahorrenselo, porque a pesar de todo, esto es todos los días trabajarse, trabajarse, trabajarse hasta alcanzar la perfección. Ningún perro nace perfecto, y pues en eso estamos, en el camino del Doberman. Es un constante sube y baja, pero nos encanta esta raza. Y bueno amigos, eso fue todo de nuestra parte. Quiero agradecer a la familia Flores Herrera por facilitarnos su patio trasero, facilitarnos también a Rambo y pasar un buen rato agradable entre pláticas, perros y demás. Muchas gracias también a Penélope, que aparte de servir como intermediaria, hoy fue camarógrafa estrella para este video. Entonces, muchas gracias. Aquí están sus redes sociales para que vayan y sigan su trabajo. Y pues nada, suscríbanse, activen la campana de las notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales para el mejor contenido del mundo canino, y hasta la próxima.